Dice Mesut que se va a dar cuatro veces a prisa, ¿qué piensa por eso? Mesut a veces habla mucho, aunque viene con mucha suerte Mesut Pegó el premio de la rifa de Telemaz, le han tenido que pagar como 27 apuestas Falta ahí a favor de esa prisa Y ahí está la primera falta sobre Juan Gabriel Guzmán dentro del área Guzmán se cayó aquí Por supuesto la pelota está en el área zapresista y yo sé que ahí para poner la falta Ese Mike Corbante esperaba que se lea Juan Gabriel Guzmán Tenemos ahí la falta Atención, así que empieza el partido rápidamente el equipo lejano metiendo toda la fuerza Metiendo toda la presión ahí adelante Y viene el despeje de Kevin Briceño mandando la pelota al largo arriba A ver si se pone A ver si nos ponen una toma más abajo Sí, más que se fueron, compraron un drone Ah, ahí está la falta Sí, pegadísimo lo hicieron ahí, qué bien Oscar Esteban La pelota que se va es el saque de banda El saque de banda que favorece al deportivo Zapriza Madre, de ella que en este primer minuto no ha dejado salir Zapriza a la media cancha No, 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 mira que el saque de banda va como va por acá Digamos, sí, madre, de verdad que está heredia presionando pero fuertemente Digamos que eso está mal hecho, madre, porque todo el mundo está aquí metido prácticamente Sí, eso es cierto Todo el mundo está metido, madre Y el único delantero que tiene Zapriza en este momento se llama Don Johan Venegas Aquí está, solo, solo Solo, solo Ahí está el deportivo Zapriza tratando de llegar pero no pasa de media cancha Ay, Dios mío, qué hace el patadón ahí No hay nada, madre, la pelota que se va arriba Cubriéndola para que no se haga el saque de banda Y claro, ya ahorita se comienzan a dar los manazos porque está bien duro eso Sí, 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 un par de patadas ahí Ahí está el referee parando la vara como que sí, como que sabe que ahí saque de banda Así que viene saque de banda a favor del equipo Zapriza Madre, lo que yo quiero es que termine a estar en una hora de patadas ahí, madre Sí, madre, yo le veo muchas opciones de que sí se dé esa situación Así que ahí está el asunto Estamos con dos minutos con 40 segundos ya El marcador está cero por cero Y Zapriza que no sabe qué hacer Madre, no puede salir O sea, todo Zapriza hasta... Dejamos poner todos Zapriza allá Sí, sí, sí Todo el partido está aquí Todo el partido está aquí Es más, el único que viene a estar es Leo Moreira, madre Todo el mundo está aquí, todo el mundo está aquí, madre Todo el mundo está aquí, hasta la de Miro está aquí, madre Ojo, ahí el cambio de juego que acaba de hacer ¿Me quedé? Sí, ahí está, ahí hizo así Ahí le cayó solo Ahí está Mario tiene ahora solo Madre, todo porque me tengo la cara de Oscar se ha ganado, madre Ay, Dios mío, se la echó Sí, me lo volé ahí en ese toque, madre Ya, ya lo tengo El equipo Zapriza está tratando de llegar Pero el día que está implacable atrás no deja pasar nada a la pelota Y cuando Zapriza estaba recuperando Hubo falta, madre Madre, los mireños están así, o sea Madre, los mireños están muy grandes Ustedes creen que es vara, madre Pero se está poniendo duro el asunto ahí, madre Y la balaza por acá En un tiro libre que va a ser... No, de hecho ahora todo el mundo está metido allá en la orilla, güey Ahí la mala pelota al centro Recorta a Zapriza Está recuperando en la media cancha Tratando de pasar esa media cancha Más bien esa prisa Poco a poco comienza a avanzar Y recorta nuevamente el club esperellano Toma la pelota, la pone atrás Manda a Pablo Salazar Trata de salir jugando Sale por este lado Anda por ahí la bola Anda por la derecha Tranquilamente Ahí está saliendo Ahí está el club esperellano Manda la pelota arriba, arriba, arriba Para ver si alguien la despeja Y se va al saque de banda La pelota está en este momento por acá Ahí está Arellano El nuevo defensa derecho del fútbol costarricense Que llegó como delantero Y ahora está asumiendo esa posición ahí De buena forma El mexicano Arellano Arellano que está por la derecha Por allá, por donde está Sí, verdad Ahí está Arellano peleando la pelota Y al final Luis Estudar Pérez Es decir que la manda nuevamente al saque de banda Heredia que tiene prácticamente, no sé Un 99% de la posición del balón Y un 1% el punta bolas de la derecha Tiro libre aquí Y más de todos están como por acá metidos Porque viene tiro libre Tiro libre Tiro libre, tiro libre, tiro libre Ahí está toda la... Estoy viendo a José Guillén Mortis Estoy viendo a Keiner Brown Que puede meter peligro Todo el mundo metido en el área de San Prisista Desde aquí viene el centro Desde ahí viene el centro plenamente El centro que va a cobrar... ¿Quién es ese? Me parece que es... ¿Zaráña? No, me parece que es Jimmy Barin Sí Jimmy Barin Vamos a ver si lo va a poner o no lo va a poner ahí Como todos partidos Ahí la pelota se va arriba, 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 arriba Y sale el diseño El diseño aquí ¡Claro! Se agarró La agarra el diseño Ahí va a ir a salir ahí un patadón Sí, salta larguísimo para ver Pero... Vamos a ir con la repetición Vamos a la repetición del tiro Vamos a ver cómo nos va Repetición Priseño se hizo grande ahí Entre todos sacó la pelota Y al final la defensa de Zapriza logra resolver Lo que es esta primera jugada del equipo rediano Donde llegó con peligro Oiga, ese sector derecho es el que ha estado sufriendo más Dice tú Ahí es donde ha estado la mayor parte del fútbol Y al final el saque de banda Que nuevamente favorece al deportivo Zapriza Esto con la cuestión de decir ¿Sabe qué banda vete chido? ¿No tengo que decir? No, digo que no ¿Qué opinará todo esto Doña Mary? ¿Será que Doña Mary tiene algo que decir al respecto? Sí, sí No, obviamente Obviamente va ahí en off, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que decir Doña Mary? Bueno, mocosos, aquí yo estoy sentada en el... Bueno, sentada no porque me tocó un palco de pie Pero aquí estoy viendo el partido Y está bien bonito los muchachos, ¿verdad? No, no tanto como ustedes, Pucho Pucho lo veo rellenito, Puchito Qué bárbaro, mocoso Ojo, ojo ahí que viene saliendo Zapriza Sí, sí Es que, madre, qué va, madre Eso es lo bueno de tener... De tener gente en todos lados, madre Sí, sí, sí Ojo, madre, esa falta es de amarilla Nada, el referee dejó seguir jugando la pelota Pero al final... Ah, sí la pito, claro, aquí es de amarilla Le pusieron a dormir ahí Tenemos ahí otra vez buena falta, madre Eso se ve como la repetición que tenía Sí, sí, hay que ser la repetición que tiene Maechito Ahí, madre, porque sí Claro, igual Uf, la pelicadísima fuertemente, madre Claramente Ahí está la falta que tira Y, madre, también tenemos el hombre aquí Donde muestra claramente con lujo, detalle Ah, sí Ahí está, madre Así se dio, madre Los que están jugando el partido, madre Le aplicó todos los dientes del taco Ahí está, loco, madre Sí, sí, sí Ah, y está tirado Justin Salinas Ahí está Justin Salinas todavía Ya se levanta Está bien, ya no Eso es Mariano, pero digamos que Justin Salinas es aquí No es el balón, aquí Está, no, no Vea, esa prisa pasó en la media Porque es aquí donde está la ola Ahora sí Manda pase larguísimo ya por el sector de la izquierda Vamos a ver si recupera No puede decir, no Y al final la pelota se va al saque de banda Aleñano que está por aquí El balón Y tranquilamente lo va a hacer Saravia, porras Veamos siete minutos ya El primer tiempo Y cómo está viendo usted el partido, porras Madre, la verdad Luis Stuber La dejó picar mal, madre Eso Había otra patada descendente ahí Que no la pitó al árbitro Pero ahí la tiene Mariano en el puro centro No sé Siento que Madre, heredías Los primeros cinco minutos Estuvo volando ahí Madre, llegando a Marco Como loco Y ahorita ahí Zapriza por lo menos Ha tenido un par de jugadillas ahí Barcelona La pelota va por aquí En ese momento Se va por el área de la cancha Precisamente el equipo de los zapricistas Tratando de salir de ese encierro Que lo tiene el herediano Abre por la derecha Completamente se va por allá Por las ahí la pelota Una vez más Sin embargo Tiene que volver Y volver atrás Hasta Briseño Aquí están todos Mira lo que acaba de hacer Briseño Dios mío La Briseño la manda al saque de banda La regaló La regaló La regaló Briseño La pelota se va al saque de banda Que está por este lado Madre, qué vacilón de Briseño Madre, que a veces le cuesta tanto Madre, a ver qué dice Vlad Con esa pelada Que se acaba de pegar Briseño No está muy contento Que digamos Se ha enojado Se ha enojado Sí, sí, sí Estaba bastante molesto Vladimir Quezada Después Se tiró ahí todo el colerón Después de esa jugada Donde la pelota va arriba Vamos a ver cómo le va La pelota está cubriéndola Tanto Brown Pero sale jugando bien Brown obviamente con fuerza La manda arriba otra vez Madre, esa mejenga Está imposible jugar con los muñequitos Madre, es puro pelotazo Es puro pelotazo ¿Dónde está Keiner? Madre, Keiner está Digamos que este sea Keiner Este, este Este es Aquí está Keiner Madre, la pelota está por el sector de la derecha Madre, viene un pase largo otra vez Para Keiner Briseño Que yo no haría un pase tan largo para Keiner Madre, no hay que decir Madre, con los pies No es como que muy hábil que digamos Ahí pegó un pelotazo aquí A la nada Madre Bueno, ahí Otra patada descendente Oiga, está pelotando fuerte Madre, yo me imagino El dibujante sacando el hacha ya Sí, claro Madre, porque ya Otra patada más De otro jugador de Zaprisa Que está en el suelo La gente se va sobre el referee Nada que pita Y la pelota al final se va Al saque de banda Que favorece el Deportivo Zaprisa Que va a San Bolaños Que está celado Ahí está Keiner San Bolaños Y sí Y está Está todavía pegado Ricardo Blanco Lo pegaron fuerte Ricardo Blanco Que está en el suelo Y para los que No están viendo el partido Sepan Que le dieron con todo Por eso Ah, sí Fue una buena patada Digamos Ese madre No, no, no O sea El mal no te fingir Ah, sí Simplemente le pegaron Un buen patadón Me llaman su Sí, nueve minutos Con cincuenta y ocho Diez minutos ya El primer tiempo Y el marcador está Cruz Provedero cero Deportivo Zaprisa cero En este partido De la primera final Donde Mariano Torres Tiene la pelota por allá Por el sector derecho Por aquí anda Mariano Por aquí está Mariano Torres Ahí está jugando La pelota Zaprisa Que le ha costado pasar ¿Verdad Porras? Sí, bastante Le ha costado Bastante más Porque ya está marcando muy bien Oh, ahí Pero eso fue Me pareció un picotazo Ahí ese de ojos Y bueno Yo creo que Está claro Ah, no Pero ¿Qué fue esa vara? Le hizo un lazo al cuello Sí, no Esa vara Oiga Ni en WLU La tangan ahí De una Sí, ma Le hizo de todo Ahí prácticamente Hasta le sacó la cadena En esa jugada ¿Qué fue esa jugada? Tiro a esquina Dile para el Deportivo Zaprisa Tiro a esquina De ahí vamos Sí, ma Es aquí Moreira está de pie Se llamando a la gente Tracó un mundo por acá Pelota aquí Se le cayó la cara A más de uno En ese jugado Y yo creo que viene Vamos a ver ¿Quién va a tirar ahí? La va a hacer Mariano ¿Qué? ¿Usted cree que le vaya a hacer El Olímpico? El Olímpico No, no Yo pensaba De acá para ti Sí, sí Por el viento Aquí está Mariano Que la va a hacer Desde acá De la esquina Y ahí suyo todo el mundo Sí, sí Solamente Se quedó atrás Se quedaron como dos más Sí Vamos a ver Que viene aquí el tiro Hasta la línea Se fue para adelante Yo siento que se va a hacer Un saque de puerta Que la va a intentar Olímpico Sí, sí Mira la pelota arriba Y se va al saque de puerta Sí, madre Pegó con todo O sea Ese madre Le pegó el de aquí Y se fue aquí Sí Y todo el mundo Ahí en el centro Haciendo nada O sea Todo el mundo Fue Gastó calorías Para nada Sí Qué socia La tecnología Te llamás Así fue Así fue Y se fue Al otro lado O sea Mariano Insiste caballar A todo el mundo De gratis Para nada 11 minutos Ya Del primer tiempo Y la pelota Está en el saque de banda Que favorece al club Es por el mediano Allá Larguísimo Está la pelota Sí Y le va a cobrar ¿Quién ahí? Medina Es ese No No Yo sin salinas Dos sin salinas Ahí está Zapriza por el sector De la media cancha Tocando la pelota Ahí La que está un poco A venegas Está muy solo La que está un poco A venegas La que está un poco A venegas La pelota está Por el sector De la izquierda En este momento Donde está Zapriza 1-2 Tratando de pasar La valla de Leana Ahí avanza poco a poco Se va a hacer Arrimando Buena jugada Marvin Angulo Pero Que no marca Porras Elis Arabia Elis Arabia Que sale jugando Y revienta arriba La pelota se da Ojo ahí Que está el equipo Uy De Heredia a Zapriza Pero fue de Zapriza A Heredia Ah ok ok Tenemos a Ramón Luis Ahí para ver que opinan No Ramón Luis No se apuntó al final Madre Si Madre Si le aplicó Con todo Ahí Salinas Más bien Fue el que Le reventó La vida Ahí al Jugadores Número 77 José Guillermo Ortiz En la media cancha Con un poco De payasada Ahí Si Estamos domingo Teatro Bueno En la parada Así que Con ese La pelota se va Ahora es aquí 609-573-73 Para usted Que está Ahí Exacto Yostin Salinas Yostin Salinas Dice por acá Ojo ahí Que más Saludos para Don Isaías Sigles Suyo Acupa ahí Parece que es un tiro esquina Me parece Si Dice Dice Sigles Que está mejor La imagen de nosotros Que la de la Buena nota Y saludos ahí También para Vamos a ver Que más que queda Por aquí Aquí Estás viendo El teléfono Bien Tiro esquina En este momento Vamos a ver Que dicen Los amigos Si Son todo el mundo Ahí en el puro centro Ojo Ojo Ahí que viene Ojo Ahí está Tarjeta amarilla Bájela un poco Para que la gente Lo vea Ahí está Tarjeta amarilla Ahí está Como se vio En la pantalla Lo que fue Sabó La pelota Tiro esquina Atención La pelota está en el área Y sale Y sale Y sale Viene Viene Contra golpe Viene Contra golpe Zaprisa Que viene Por aquí Vamos a ver Si la pasa A la izquierda Si se decide Pasar a la derecha Manda la pelota Al centro Ahí está Cerca Zaprisa Leónel Moreira Se hace Grande Leónel Leónel Moreira Ese que está por acá Es el hombre que al final Mata la aspiración del equipo morado De abrir el marcador Porras Que viene Leónel Moreira Porque de verdad Estaba solo O sea El centro viene Para que la gente Más o menos Vea aquí La bola Zaprisa viene Hace un cambio Cristian Bolaño La manda al centro Y le queda Como la bola de día A Venegas Y a Leónel Y Leónel Sabió con todo Y se ganó la bola No se tuvo miedo Leónel Moreira Es correcto Dice saludos Ahí también Para Paco Alcácer Ahí en la gradería Morada El 61957373 Dice Y vamos a ver Que más Porque tengo varios comentarios Por aquí Los Más están Como locos Buscando ahí Viendo la transmisión Dice Más Es que los comentarios Que se hacen ahí Son increíbles Así que Dice Que más Bueno Por el momento Tengo sus comentarios Para leer nada más Dice La pelota se va arriba El equipo de Diego Mamundo La iba a pelear En la guerra Mucha guerriada ahí Pero Más Zaprisa tiene adelante Atrás En la media cancha A dos jugadores Bastante fuertes Ahí Ojo que viene la pelota Tratando de llegar En ella Con un tiro larga Sin embargo Hay como 5 ofensas La pelota que se queda Pegada por ahí No pasa más De facto Porque Keiser Fuller Venía por este lado Mam Venía siendo un jugadón Pero al final La reveló Y todo Saque de banda Saque de banda Que favorece al equipo de Diego Por los Está jugando bien Ricardo Blanco Que tiene bastante En un lugar Sí Ahí está El equipo de Diego La pelota Vamos a ver Porque está complicado Esa pelota que se hizo ahí La pelota que queda En el lado izquierdo Donde ella trata De mandarla al centro Ahí lo manda al centro Atención Y sale Briseño Falla Briseño Y al final El equipo La defensiva De Zaprisa A como puede Saca la pelota Y ahora Lo hace de una muy buena forma Con calma Con tranquilidad Salió elegante Muy bien Ahí en Balvin Angulo Y después la mandó A volar Arriba Se quitó aquí A varias gentes Después hizo Salga jugando Y la mandó aquí A donde salió Casi clavó Más El Zaprisa Que Que Qué te puedo decir Todavía no puedo decir Que hay una superioridad Heredia No Ninguno de los dos Creo que está muy pareja Heredia está llegando mucho Pero que no No es como que Ha metido miedo Todavía No Totalmente Acuerdo Ahí La repetición Sale Sale por acá ¿Cómo se llama? El portero Briseño Y hace una de las delmada Y que la suelta Toda la bola Queda aquí Muerta Y ahí Una bola Era patada Para salir jugando Hasta que la agarró Marvin Angulo Y salió ahí jugando Bonito Y después La mandó allá Al otro lado Y el Deportivo Se apresa Tratando de abrir La cancha Cada vez que puede Está intentando Contragolpear Eso es lo que está haciendo Sí Está tratando Contragolpear Sin embargo La pelota en este momento Se mueve por la media cancha El Deportivo Zapriza Por aquí Es donde anda la vara Y cuando ve que está La vara marcada Lo que hace es Dar la vuelta Completamente Cambiará exactamente Me ha servido De algo Ver el problema Claro Ahí está El Deportivo Zapriza Tratando de tomar La pelota Sin embargo Son muchos Los hombres Delejano Así más o menos Toda la pelota La que se encuentra ahí Marvin Angulo La que se encuentra Johan Venegas O la que se encuentra En este caso Mariano Que viene tratando de abrir Y al final ¿Qué le salió? Porras Un pase Un atunazo Ahí le salió Pero al final Sigo desvío Un desvío Como son Oye ahí está Está Capitán Mariano Sí Ya tiene varios ratos No, no, no Es que mal hablo Es que todos Están yendo aquí A presionar No, no No, no Me engañó Un mal Sí, sí Así que la pelota Va a curar El equipo Verediano Al saque de banda Por sector de la izquierda Por aquí Se está imaginando En este momento La recupera Zapriza Está cerca del área Vamos a ver Que hace Venegas Tiene una o dos marcas Encima Vuelve Y eso es lo que ha obligado Veredia A volver A volver No deja que Zapriza Se aprime Poco a poco Le ha faltado Venegas Ver a Pablo Seguro en la Copa Chinamo Sí Pablo Seguro ya lo ha tirado Es largo Y todo Así que El marcador sigue Cero por cero Estamos en 18 minutos Y poco a poco Zapriza tratando de llegar Atención Va llegando Va llegando Pero le cayeron dos encima No pudo quitarse Ahí viene Ahí viene Trata de poner la pelota En el suelo Vamos a ver Está Zapriza en el área Cristian Bolaños Con la marca de Pablo Salazar Ahí dos chamaquillos Jugando la pelota Y al final Leo Moreira Se hace grande Y toma la pelota Leo Aquí está Leo Con la pelota Tranquilo Ahí está No pasa nada Vamos a ver Aleito Y manda la pelota arriba Ahí se fue arriba Por eso Sí Pues mismo tiro Porque fue por eso ¡Uy madre lo mío! Atención Minerera Tratando de Madre De Leo Le llegó a José Guillén Mortiz Causo un poquito de peligro Era el otro tirando Un caño En el instante Trató de hacer Contra Alejandro El piso Manda huevo Me suena Nunca se lo va a olvidar Es ahogado Y la pelota que se va a sacar Que banda que favorece Al Deportivo Zapriza ¿Qué dice Mesur ¿Qué dice el profe Hernán A todo eso? Bueno Señores Le voy a pedir una cosita No me estoy interrumpiendo Porque estoy dirigiendo Lo que quiero es que Desapriza Un gol Papi Y esas manas No me voy a pedir una cosita Sí o yo Probe una consulta Cómo es el planteamiento Del Herediano Para hoy Bueno Venimos muy ofensivos Venimos presionando La salida De buen inicio Y esperemos Que conseguir Mortiz es el una vez al jugador que siempre quiere estamos ya en 20 minutos prácticamente 19 minutos con 30 segundos y el marcador sigue 0 por 0 la de Mirna la de Mirna está ¿sabe que le hace falta este ma? de tener las 8 carentas ahí Zapriza está por ahí, se estuvo armando una pelota al centro y adivine quien la recubre es la de Mirna la de Mirna ahí que está saliendo hoy más activo que nunca por el verdad que bueno, no va a ser más activo que nunca la de Mirna hoy, verdad nunca lo habíamos visto así a la de Mirna creo que Gustavo tenía que está en cancha, creo que nos había comentado algo la de Mirna o no si, si, no sé Tavo, tendrás por ahí algún porque tenemos a Tavo infiltrado ahí está con otra que buena jugada está uno contra uno la manda al otro al centro y recorta esa prisa como puede y le queda otra vez al equipo de oro que está por la izquierda, por allá, por allá ahí está Fuller, ¿verdad? Fuller la pasa para Jendry que es un jugador pero recorta esa prisa y la pone arriba, arriba ahí jugando a lo mejor decirlo, Cristorrey poniendo el pelotazo arriba y Zapriza que trata de ponerla ahora en el centro sin embargo la marca está fuerte y ahora hay falta del equipo Zapriza ¿Qué? ¿Qué? ¿Será que Tavo está ahí infiltrado y nos puede decir algo en cómo está el ambiente en la banca del Zapriza? Sí, en el Zapriza bueno, las circunstancias pues no tranquila, ¿verdad? pero sí son bastante analíticos siempre Vladimir mantiene la constante de consultar y de conferenciar todo con Víctor Cordero incluso como les digo con José Francisco Porras también que se acerca por momentos que es el secretario técnico pero con Víctor Cordero mantienen una dupla y así ha sido todo el campeonato de mucha consulta Regreso con ustedes al estudio, compañeros Gracias, Tavo mi sueño hecho realidad Sí, que Tavo le tiene un pase Que Tavo le tiene un pase Baja, hasta ahí Maja, al final el árbitro ahí decidió que en esa hora era para estar ahí la levantada Y ahí está también ¿Sabes quién está en Ohio? ¿Quién? Jafet Soto Jafet Soto está pero que se lo lleva en la trampa y ahí en un momento vamos a tener una toma de Jafet Ahí está anda ahí de un lado para el otro moviéndose como un hablado Jafet Soto en este primer partido ¿Por qué? porque sabe que ya van por el 21 minutos y el marcador sigue 0x0 Borras Qué bien que bien Jafet Ahí está la pelota por allá arriba ¿Verdad? Sí, sí, viene por ese lado o sea la bola Ahí está el club espro que no se lo puso la pelota es un choque de trenes y al final nadie salió herido No, verdad Maja Yo esperaba ver un Haikel contra Montero Oh, aquí Maja viene 3 contra 3 Zapriza atacando Zapriza atacando va trimando salario vamos a ver que Maja aplicó la que no tenía que aplicar hacer un tiro a Marco Sí, sí, sí Venegas en vez de pasar le hubiera en equipo le metió aquí un pelotazo y viene aquí el rebote que ya lo hace Mariano Exacto Ahí está la pelota por el sector derecha Zapriza finalmente acercándose al área derecha después de mucho rato mande la pelota al centro vamos a ver cómo le va recorta al equipo de Eliano ahí se le queda para que alguien pueda patiar sin embargo le quedó alquilo no, ya está hizo el estuario pum Ah, madre bueno y uno que quedó eliminado hace un ratillo pero que sabe el partido como hombre de fútbol que es Crisela y don Crisela ¿cómo va todo? ¿cómo está el ambiente por allá? Sí, no aquí pues bastante contento ¿verdad? y muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron de venir aquí a Janté de Más ¿verdad? qué bonito y ese problema de ustedes que todo el mundo lo ve Sí, hermano yo ahí aquí viendo el partidito ¿verdad? yo que tuve pasado con los dos equipos pues dino que yo los tengo en el Santa Gloria a todos Oiga y todavía después de aquella patada que le pegaron en aquel partido con la Champions todo bien al final no hubo ningún daño colateral ni nada ¿no? Sí, no, no, no los doctores dijeron que todo bien y yo pues me siento bastante bien así que todavía ahí se da el 9 para rato Así es entonces hay mucha gente que está aquí pendiente de lo que es la transmisión de este partido que ya va por 23 minutos y yo Oiga, pero Jafet se mete hasta hasta la cancha Jafet está aquí o sea, Jafet está aquí metido en la cancha no es vara Sí, sí, sí Jafet no es vara oiga Jafet está metido como, ¿qué? tal vez unos 3 metros se mete o sea como mínimo Oye, yo le cuento una vara que hoy me he contado a alguien por ahí que ahorita le cuento cuando tiene esa jugada que Jafet cuando hay partido hace lo que le da la gana y los árbitros le tienen pavor o sea, no es miedo es pavor que se enoja bueno dice que está contando por ahí usted sigue yo voy aquí con el balón están contando que el hombre usa las palabras que quiere las veces que quiere falta ahí sobre quién es eso sobre Johan oye, la banca de zaprisa está pero también también metía en la cancha vea, vea, ma de todo el mundo si, vea, ma es que está Bajarán el cuarto árbitro Bajarán le tiene un miedo Bajofet es increíble eso sí me amara eso es un tanto ahí está ahí está porras vea uy, el mío sí pero sí es que le dieron con todo la de Mir que ya no sabe ni qué hacer y la banca de zaprisa que realmente está que arde porras en ese momento si, va a cobrar Mariano Torres por acá va a hacer el tiro libre lo hizo de corto atención saca la marca la hace muy bien la pelota la pone en el centro y recorta la defensa de Diana y la pelota se va al saque de banda está por acá en ese momento el balón aquí, vea aquí está por acá y si hubo tarjeta verdad es correcto hubo tarjeta para el flujo superior parece que hay un codazo ahí parece que hay codazo y que dice el dibujante hubo tarjeta madre vamos a ver ojo ahí ojo ahí está calentando lugo está calentando lugo no sé si Gustavo tiene algún dato sobre la banca heredia porque si pareciera que hay pareciera que ya va a haber cambios muy temprano en el equipo herediano porras vamos a ver ojo ahí pero es que esa vara es muy calante es ahogada se repartieron se repartieron si esos dos se están dando duro venegas ahí palos a las armas jugadores un par de golpes de yugo ahí si esa vara papá le cuento que hay que ver de qué color es la cinta eso pero si se están tirando duro los jugadores del equipo de los dos equipos ya sabes como de ojo ahí ya ah si ahí está Medford papá como santo está hoy Medford está tranquilo está bravo está tranquilo Medford toda la presión la tiene ahí como se llama la tiene el jugador el entrenador Jaffetz oiga le cuento una cosa esa prisa que está ahí llevando palo en este momento porras porque la pelota que se va acerca Heredia que se acercó con mucho peligro y mae una jugada en que Ruiz ganó la pelota al final llegó mae estuvo cara a cara jakel Medina Medina salvo esa prisa aquí está el diseño ya listo ahora sí ahí está vamos a ver qué va a cobrar va a cobrar Marín ahí está la presión fuerte entre Ortiz entre vamos a ver qué más todo el mundo está ahí viene va a cobrar Marín manda la pelota al tiro de esquina queda la pelota cerca esa prisa que trata de salir aquí quedó la bola y un rebote y la bola es aquí viene centro ahí está Heredia buscando siempre llegar de alguna otra forma y ahora tiene esa prisa viene en contragolpe viene Mariano 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 trata de cobrar va entrando al área está el deportivo Zapriza dentro del área 1 2 ahí está la pelota al centro y recorre en el round tan grande es Gainer la rechaza y la pelota está cerca y que que oiga le cuento una cosa se ha equiparado un poquito la mejenga verdad si si estaba muy parecida ya va a salir jugando el team fácilmente no ay ay sale jugando ahí sale jugando el team yo siento que está aprovechando el team ahí uno que otro pelotazo ahí están pidiendo que no hubo y yo no sé por qué se frenan y viene el balón está por acá y recortó Zapriza ahí está Zapriza uy Dios mío oiga eso sí fue un bombazo yo no sé cómo no salieron quebrados ahí hijo de pucha bueno Zapriza tratando de hacer saque lo bueno de ese imagina que usted aquí puede ver cuando Zapriza arranca heredia se anda en dos toques como con dos líneas de cuatro madre pero en dos toques o sea le cuento una vara para que Zapriza haga un gol hoy va a estar bien complicado por eso si va a estar bien complicado la verdad porque sale muy bien heredia esa jugada retrocede muy bien heredia y viene el diseño aquí que parece que ahí sale jugando claramente un pelotazo y que esa vara está muy peloteada madre tiene aquí todo un club de sol madre trae una cancha de ping pong esa mejenga es una mejenga al final sí 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 estaba bastante complicada la mejenga por acá y aquí está tratando de acumular la vara y ahí está el fotobombo todo el mundo tratando de ver cómo está la vara con la mejenga porque si está muy complicado este partido 0x0 28 minutos mae dígame y mae y aún cambio tempranito por eso quién quién viene Lugo para adentro Lugo por quién alguien está tocado algo así o qué no sé qué dice Gustavo va a haber cambio en Heredia Gustavo mi querido Poncho bueno te informo que en este momento creo que se alista cambio en el equipo Herediano ahí están conversando con algunos de los integrantes de la banca y es que urge el cambio y se le arruga un poco la cara pero dentro de poco variante en el club es por Herediano compañero así es va a entrar de nuevo ya nos coge mano por acá así que gracias a Gustavo que se va que está del sodio lo tenemos infiltrado ahí mae anda un anda con bigote un bigote ante dos y una nariz así por aquí está el balón que me extraña ese cambio tanto madre viene jugando por acá pelotazo mae han sido bastantes los pelotazos y ahí el agarró King decía estaba bueno la repetición de la jugada de como le pusieron la bola a Leo Moreira casi 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 oiga y Johan Venegas estuvo a nada de quitársela por tratar de salir jugando con los pies ahí y casi casi se dejaron una torta al hombre mae si esa hora había sido un torta ahí está porque era una jugada sin gracia digamos si no 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 ameritaba no ameritaba salir jugando ojo ahí ojo ahí que mae por cierto es que esos cambios por aquí que están buscando Luis Stuber Pérez que ahí va si hizo una bicicleta ahí se le sacó la cadena ojo ahí que la pelota queda cerca y loco mae está llegando por aquí Zapriza buen recorte ese la tiene Zapriza ojo ahí está tratando de llegar a Daria Zapriza la pone atrás ahí jugando Luis Stuber Luis Stuber está haciendo magia ahí como que poco a poco toma confianza Luis Stuber le comete falta y el refiere Cristian Rodríguez desde acá y se levanta Luis Stuber a hacer la bronca ahí y Saravia le dice tranquilo Mariano le dice tranquilo mae que va a decir hombre a Mariano diciéndole a un jugador que tranquilo verdad con acto de bronca con acto de bronca ahí todo el mundo y hasta Medford y Vladimir y todo el mundo se metió ahí en jugada porque si casi casi le dieron una o dos veces a Luis Stuber cayó al hombre al suelo y todo el mundo vino y el primer cambio ojo ahí los manazos Omar Arellano se va de cambio y que cambio más extraño me gustaría que me submetiera algún dato de esa vara porque nadie lo entiende ese cambio va a entrar con el número 23 excelente número muy fácil preguntemosle al profe Hernán que por qué es ese cambio porque es ese cambio tan raro minuto 31 sale Omar Arellano y meten al humo que pasa profe simplemente decisión técnica tengo que sacar este partido como sea así que simplemente decisión técnica se chavaría cuestionar mi trabajo lo pongo aquí como director técnico es una pregunta que se hace la afición viene un tiro un tiro libre y ya soy yo todo Zapriza ya Zapriza que poco a poco va tomando confianza en el partido se está armando la pelota grande le sacudieron los mocos ahí viene el centro arriba y la pelota que recorta el equipo herediano y Zapriza aquí viene con Mariano será por eso que sacaron ese porque Zapriza solo podría estar atacando ahí que trató de hacer una jugada pero como saca usted un mal que estaba digamos que volcó una jugada la roba Zapriza atención uy Dios mío que jugador atención mire está vamos a ver tiene la posibilidad de tirar tiro 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 la pelota que se va desviada por aquí ya se fue por aquí estuvo cerca Johan Venegas y por aquí va Leo volando por aquello de que se pusiera fea la zona casi 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 está buena la mejenga maje lo que hizo Johan Venegas se tuvo fe sin embargo le dio bastante suave un poquito desviado y bueno y que va a pasar con ese cambio de lujo no entiendo yo porque Arellano está hablando de defensa de derecho será que ya se dio cuenta Jafel que ocupa un poquito más adelante de fuerza por así yo creo porque de verdad que en el único lateral derecho que está jugando ahí digamos que Arellano que le descubrió en esa posición hace unos días dime cómo lo saca usted para meter a Lugo que es alguien que está adelante no sé la verdad me tiene pensando por qué ese cambio aquí tengo un saludo de Garito Guevara que dice me encanta la creatividad que están haciendo ustedes saludos ahí a Garito también y vamos a buscar 6195 7373 dicen los equipos muchachos heredianos ahí que están mandando varios videos dicen miren a ti la esquina ¿por qué Arellano se fue? lo cambiaron por Lugo parece que está lesionado dice Zapriza dominando el equipo está flojo bueno yo no sé te acuerdas con ese amigo de la gradería yo creo que está muy parejo ¿verdad? el partido dice vamos a ver qué dicen los amigos de la gradería dice casi hace un roquete ahí se me nega sin esa y dice vamos a ver viendo la mejenga me doy cuenta que el cáncer de Zapriza es la delir dice por acá ¿quién es? Roberto Molina por aquellos por aquellos llena de banda y en este momento ya estamos en el minuto 33 pasa rápido el tiempo por acá viene el tiro de esquina la pelota ahí se hace una de lujo y la manda al saque de banda ¿por qué salga el balón? a él es que ahí todo el mundo le dan indicaciones que toque gracias y todo el mundo se sabe ella está aprovechando que todo el mundo se arriba para volver a colgarla ahí al centro dice vamos a ver que más por aquí nos están tirando los amigos todos los jugadores están en el suelo así sería difícil encontrar a Alías Aguilar dice el compo ahí hablando anda huevo ya la mejenga está jugando es que la mejenga está jugando rara porque es cuando Zapriza ataca todo el mundo se viene en este momento está todo el mundo buscando la jugada está jugando por acá el equipo herediano y le manda la pelota arriba allá y viene pelotazo yo creo que ninguno de esos equipos quiere jugar ahí como nada viene chancleta no plancheta de Mariano y bueno y mae ahí viene quien se enojó porras ¿qué? Afet Soto mae Afet Soto a ver se está enojado claro que se enojado se mete a la cancha y todo después de esa plancheta la dupla con un tanto el tía ahí el equipo herediano que está presionando poco a poco para llegar al área sin embargo no puede porque también está haciendo muy buen partido Jekyll Medina por ahí está también haciendo un buen partido Salinas en el centro y ya comienza todo el mundo a gritar por todas las jugadas ya estamos pidiendo faltos ahí a todos lados tirándose y todo se acaba de tirar Benegas y viene la bola está por aquí la tiene yo siento que puede haber ahí una jugada peligrosa del equipo de la presista mariano y comienza todo el mundo a decir que mariano le perdonan todo ahí Zapriza tratando de llegar a la media cancha otra que está tirando con todo oiga y se metió todo el mundo se está metiendo todo el mundo a la cancha prácticamente oiga se van a armar los recos ahí me parece que van a trajetear a mariano van a trajetear a mariano y que se encara con Jafet Soto directamente la bronca la bronca fuerte mariano que le dice a Jafet le tira un par de palabras ahí con chunazo por ahí está poniéndose duro y yo sé que el dibujante en este momento está pura creatividad tarjeta amarilla para mariano y bueno y al final de cuentas Jafet como siempre vemos la repetición ahí como llega hay una falta hay un poco de teatro y hay por supuesto invasión de la cancha ahí fuerte donde se está andando a punto y de feria pasa el tiro frente de la banca si usted se lo ve como falta yo no veo falta el man pega la bola primero pero eh así que vamos a ver que pasa tarjeta amarilla para mariano torres que bueno que muy a menudo le pasa eso por ahí por ahí estoy recibiendo ciertos comentarios uy tiene un tiro de esquina que favorece al equipo varios comentarios de que si era falta yo no lo vi tan falta la segunda repetición no lo presentan falta si 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 aquí hay gente tirando que no no que comerían o eso que yo sé man que ni que más de todo lo dejan ahí jugar patadas y todo y no pasa nada dice para que sigue calvo que Vladimir está jugando el empate que Itavo López dice que se aprecia no se ve tan mayor esos son del chat de los tragos y del chat de los tragos los compas dicen que el equipo está muy obloco en este primer tiempo estamos ya con 37 minutos de este primer tiempo tiro de esquina que favorece al club después de llegar y por supuesto que llega el referee ahí a separar un poco a Jendrik Ruiz a Gabriel Guzmán que bueno que por dicha que se metió en esa obra porque no lo había visto en todo partido así que el referee tratando de meter poner orden creo que se le fue bajo de las manos el partido ahí con esas jugadas en donde se ha metido la gente que se ha metido a la cancha a reclamar viene la pelota tiro de esquina queda cerca viene saliendo esa prisa saliendo manda la pelota arriba 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 buscando a Pelindros pero está en Tailandia la pelota que la domina creo que se les quedó la maña de tener a Colindros la pelota que llega el equipo uy Dios mío le quedó la bola a Jendrik viene Jendrik manda un ataque a Tailandia peligroso y la despeja con todo el jugador Cabral que no tiene problemas de mandarla allá por el supermercado que vende todo el mismo lugar tremenda que la mandó larguísimo por eso que buena esa hogada de Jendrik porque dice que hace que la quiera pegar mete el taco y donde Alan Cruz viene a pegarle llegó Cabral a salvar y la mandó al tiro de esquina yo pensé que se vive de banda esa maña yo también tiro de esquina que favorece al equipo está jugando está mucho cruceando el team como el primer palo a maña esos tiros de esquina o es que no se lo estaba aguantando le está saliendo mucho viento dice Tavo López que anda un disfraz que nadie lo va a reconocer así que un saludo para Tavo López que está tirándose ahí la mejenga y ahorita nos va a tirar un comentario y dice también un saludo para maña que va a ver con mis aías mi sacerdote mi esposa y no me dice como se llama saludos ahí también para todos los amigos que se están viendo maña dice que la gente anda buscando a Tavo López ahí anda buscándolo ahí en la cancha y creo que al árbitro se le está yendo de las manos el partido lástima que no tiró algo ahí pero no le está quedando un poquito grande el partido del árbitro en este momento y hubo un trajeto amarillo ahí corres si para Sarabia hay un trajeto amarillo para Sarabia hay un gráfico explicando eso el referee que yo creo que peligro 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 así que peligro 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 eso huele a gol por eso huele a gol viene la pelota arriba el primer palo atención sale Briseño queda la pelota suelta gol gol de Oscar Esteban Granados gol de el club es por herediano jugada de tiro de esquina que Briseño suelta y Oscar Esteban que está de todo lado es como el Espíritu Santo ese hombre aparece arriba aparece abajo aparece los tiros de esquina los saques de banda los saques de puerta y aparece en ese rebote para poner el marcador ahí está ahí son las tomas la gente está como loca la gente está como loca yo sé que esa toma tal vez puede ser un poquito vieja más así me parece pero bueno Oscar Esteban Granados pone el marcador uno por cero vemos la repetición ahí de cómo llega Briseño que salta pareciera que pudo haber dicho que eso fue faul porras pareciera que se pudo haber dicho que es faul pero bueno no sé hay que ver qué dice Tavo cómo está la vara Tavo bueno y el banquillo de la herediana estalló prácticamente que se metieron a la cancha algunos futbolistas para celebrar esta anotación del Team Florense es un grupo bastante unido es un grupo que ha vivido momentos muy tensos durante los últimos meses disputando prácticamente siete finales y obviamente que esto los hace estallar a pesar del cansancio la emotividad de los jugadores florences se hace sentir en la celebración de este tanto en esta final del fútbol costarricense compañeros adelante claramente la banca del equipo morado reclamando falta en esa jugada que bueno va a dar mucha polémica más polémica que en la carroza de ayer va a estar esa vara sí 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 está atacando heredia fuertemente ahora viene otro tío de esquina para heredia de este lado que ahí la tenía yo sin salinas sí bueno esa empresa que reclama que se reclama fuertemente lo que puede ser una lo que pudo decir una carga dicen los amigos allá que están en cancha ¿por qué? porque pareciera ahí viene la jugada bueno vamos a ver cómo va la situación viene la pelota manda la pelota al centro está cerca está en el área heredia que tiene la posibilidad de poner el segundo manda la pelota arriba segundo palo y la pelota al final se va al saque de esquina otra vez ahora está encerrados a prisa y vamos a ver ahí que nos dicen los amigos en twitter recuerden ustedes nos pueden escribir al twitter gradería popular nos pueden escribir también al 61957373 vamos a ver qué dicen por acá dice legítimo qué pasa por acá dice los que van ganando saludos a Kirsmore los que van ganando con la transmisión gradería con esa transmisión dice saludos a Ternera saludos también a Luis Miguel la mejor transmisión de la final ya tiene gradería cámaras HD y todo dice dice Justin háganse un favor y pongan a gradería y les pregunto ustedes ahí en twitter qué opinan de ese gol qué opinan de ese gol de ese gol yo estoy ahí vamos a ver porque nosotros estamos viendo la repetición madre yo no sé yo aquí estoy rodeado de gente de fútbol y también de Mesut y verdad y pareciera que sí lo agarra ahí le aplica ahí una llave en el aire yo no sé el dibujante que vio la jugada si puede ver cómo fue esa jugada porque sí parece que en el aire lo interrumpen pero bueno habría que verlo con más calma después el profesor Medford doña Mary usted que siempre estaba en esa vara de los manazos y todo usted qué piensa de esa jugada usted cree que que hubo que hubo agarrado o algo no ay vea papito a mí eso no me gusta verdad el chisme pero sí sí para mí sí lo recargó bastante ese mocoso qué pecado pobrecito así así es lo que pasa es que al final del día digan lo que digan el marcador está uno por cero ganando el club pero ya no viene el tiro libre para esa prisa y ya soy yo todo el mundo voy a buscar el balón ahí está todo el mundo arriba atención vamos a ver quién va a cobrar ahí está Leo Moreira pegando gritos pidiéndole a todo el mundo que se acomoden que se acomoden ay la cara de Keiner se me acaba de caer que irónico no va a poder a Keiner aquí viene la pelota queda cerca al área recorta y el referido ya había pintado sí porque le pegó en la mano a Jekyll Medina me parece a Jekyll Medina ya estamos en 43 minutos con 49 segundos cerca de terminar el primer tiempo y bueno y ¿qué pasa? y ahí está también está bien molesto con esa jugada yo estoy esperando que me haga la seña el artista aquí para ver cómo estuvo esa jugada de gol a ver si me puede dar un ángulo que no tenemos ahí sí estoy libre por aquí para esa prisa ¿qué tenemos ahí? ¿qué tenemos ahí? ¿ya tenemos algo? el artista ah madre sí ahí está está echando por las orejas ahí después de esta jugada claramente es un juego psicológico que están manejando aquí los compañeros y está madre nada más quiero hacer un un Everarding ahí pero madre mis están en el top 10 ya ay la pucha madre yo que de Giovanna no se diría eso ¿no? yo creo que cuesta mucho madre cuesta mucho sí cuesta mucho oiga le cuento que puede venir un lugar de peligro por aquí atención despeje arriba atención el club es por allá no poniendo peligro uy 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 la votó la votó la votó se la comió se la comió Ortiz ahí está Ortiz ahí le fue con todo antes de que me vuelva a hacer otra carga mejor lo reviento madre pero o sea Ortiz viene aquí solo vea no madre está bravísimo no madre la Fed Medford todo el mundo vea ese abogado madre viene aquí el pase filtrado madre aquí la tira Ortiz solo contra el marco madre y aquí se le fue se le fue se le fue un ladito ahí madre el pase marín es impresionante madre el pase viene aquí madre y acá la tira en vez de pegarle a Marco dice así se fue por fuera y la mandó por fuera señoras y señores se acaba el primer tiempo ahora sí ya este partido ya con 45 no se quiso complicar madre yo creo que el árbitro está un poquillo nervioso así que mejor dice esta hora entre más rápido termine mejor todos los rápidos están aquí en el puro centro ya está usted madre el primer tiempo termina con el servicio 1311 de Raxa y desde la comodidad de su hogar u oficina y desde la comodidad